Música Cuantas veces he tratado de decirte que te amo Cuantas charlas he empezado, te he dejado a medio terminar Cuantas miradas en secreto, cuantos suspiros sin aliento Cuantas veces he tratado de besarte y no me atrever Cuantas cosas he inventado para volverte a mirar Cuantos intentos y no puedo decirte que te quiero Música Para decirte que te quiero como nunca he querido a nadie Música Para decirte que yo siento un cariño que es inigualable Porque me falta valor Para decirte que en mi hay tanto amor que empieza a lastimarme Ayúdame por favor, ya lo he intentado muchas veces no puedo Me falta valor Música Música Cuantas veces he tratado de decirte que te amo Cuantas charlas he empezado, te he dejado a medio terminar Cuantas miradas en secreto, cuantos suspiros sin aliento Cuantas veces he tratado, cuantas veces he tratado de besarte y no me atrever Cuantas cosas he inventado para volverte a mirar Cuantas sentiendo si no puedo decirte que te quiero Porque me falta valor Porque me falta valor Para decirte que te quiero como nunca he querido a nadie Porque me falta valor Para decirte que yo siento un cariño que es inigualable Porque me falta valor Para decirte que en mi hay tanto amor que empieza a lastimarme Ayúdame por favor, ya lo he intentado muchas veces no puedo Me falta valor Porque me falta valor Para decirte que te quiero como nunca he querido a nadie Porque me falta valor Para decirte que yo siento un cariño que es inigualable Porque me falta valor Para decirte que en mi hay tanto amor que empieza a lastimarme Ayúdame por favor, ya lo he intentado muchas veces no puedo Me falta valor ¡Gracias!